Poema, Dios, de César Vallejo. Siento a Dios que camina tan en mí, con la tarde y con el mar. Con él nos vamos juntos. Anochece. Con él anochecemos, orfanda. Pero yo siento a Dios. Y hasta parece que él me dicta no sé qué buen color. Como un hospitalario, es bueno y triste mustia un dulce desdén de enamorado debe dolerle mucho el corazón. Oh, Dios mío, recién a ti me llego hoy que amo tanto en esta tarde, hoy que en la falsa balanza de unos senos, mido y lloro una frágil creación.